Y vine a corregirlo y, bueno, a hablar con ellos porque sé que hubo un malestar. Pensé que lo había hecho en una radio de Madrid ni fuera acá a la radio. No las conocía, hablé en muchísimas radios. Y en esta radio puntualmente, no sé cómo fue llevando la charla, pero hablé de la mesa sindical, de la gente de educación, y dije que el promedio era 60, pero que no aclaré que era un poco menos de 60 y que era bruto, con cargas sociales y con todos los descuentos de aporte, lo cual es mucho menor y que es cierto que es el personal que está rompiéndose el lomo, laburando en campo. Y la gran mayoría de los que están acá presentes, por ejemplo, hay administrativos u otros rubros que no cobran eso. Entonces, por ahí se entendió como que todos cobran eso y no está bueno, lo quería aclarar, nada más, simplemente eso que la gran mayoría no cobran ese dinero, sino que los que están con campaña u otras cosas, por ahí sí, aclararlo y, bueno, pedirles que no fue la intención ni que el mensaje sea los viales son, no sé, de otro planeta porque cobran más, no, nada más. Los que cobran más se lo merecen porque el esfuerzo lo hacen y está. El que no está en campo no lo cobra, que, bueno, un poco ese es el reclamo, para que no se entienda que los que están acá en la jefatura o administrativos u otros equipos que por ahí no tienen el beneficio de la campaña o algunas cosas que se pagan, que sí, que está lejos de ese monto. ¿Cuánto ganan en promedio? Un poco aclaré que era el sueldo bruto, por ahí uno lo dice, como está acostumbrado a hablarlo, el sueldo bruto es con la carga del 17%, y sin el costo de empresa, se le llama el costo del Estado, que son aportes patronales y todo eso, es cercano al monto aquel. ¿Y de bolsillo cuánto ganan en promedio? Y 30 y pico creo que es el promedio de bolsillo. 31, 32. Es distante la diferencia, digamos, de 60 a 30. Si no aclarás bien qué es el bruto y qué son las de campaña, lo que es en campo, por ahí se malinterpreta, por eso pedí de venir acá y aclararlo, nada más, es más, lo aclaré por e-mail a todos los viales de la provincia, pidiéndoles disculpas respecto a que haya salido para afuera, pero bueno, los mails que yo tengo son de los directores, los jefes, los tengo de todos ellos, y pedí de venir personalmente a aclararlo, nada más. Esto fue una reunión, como él aclaró, no fue asamblea, que es la que tienen ahora el mediodía, una reunión para hablar temas generales, de reclamos, el principal que me aclararon es que el reclamo es el pago atrasado o escalonado, que ese reclamo para mí es válido y le dije que en eso yo no me puedo meter, sí me involucro y trasladé los reclamos que me han hecho por escrito al gobierno y que la única que me queda a mí ahí en esa es esperar que llamen a la mesa salarial y se acuerden paritaria. Yo ahí no puedo prometer ni decirles que va a haber un aumento ahora ni de cuánto porque depende exclusivamente de gobierno y economía con ellos, con el sindicato. ¿En la contingencia de la nieve se prestaron servicios de colectividad? También fue un tema que me lo aclararon ellos porque cuando salí en los medios no ofuscado, sino preocupado diciendo que no paren el operativo invernal, que me dijeron que se estaban parando algunos equipos, algunos equipos de andeseramiento y algunos que se pararon acá de la zona en el Molle con el director de conservación, que yo supuse que estaba hablando con los jefes de zona permanentemente, me dijo que había algunos problemas para salir. Ellos me están aclarando que no, que se salía y que se estaba garantizada la provisión de insumos y que puedan salir. Así que nada, bueno, por suerte eso está garantizado. Y acá me lo están aclarando ellos, que había fuego y todo, pero que podían salir. A mí me llegó que había problemas, de que el camión del gas no podía salir, pero acá está el chofer del gas y me está diciendo que se podía. Así que bueno. Si manifestaba, esta información me había llegado. ¿Dónde está el teléfono descompuesto? ¿Dónde se pierde un poco la realidad? Ahora hablar con los jefes de zona, pues yo estaba con el director de conservación que es el jefe de todos ellos, el cual yo supuse que estaba en línea directa en tiempo real con todos los jefes. Dijiste que el acceso estaba cortado, que había mucho, la gran mayoría de los compañeros que querían trabajar y que nosotros como gremio no se lo permitía. Y hoy te diste cuenta que no es verdad todo lo que dijiste. Deben ser tres o cuatro, mínimo, los que quieren trabajar. Todo el mundo está acá afuera peleando por nuestros derechos. Y eso es lo que queremos que desmientas y lo digas públicamente. Lo acabo de decir y por suerte vine y vi que el portón estaba abierto. No fue lo que me llegó. Vine, pedí las disculpas que corresponden y me hago cargo. Vine acá, por eso justamente lo quería ver. A mí me dijeron que había complicaciones para la provisión de insumos. Me pareció grave. Por eso fue que lo salí a decir.